Poema Gente buena Me emociona la gente buena, la gente de libre pensamiento, la que te busca detrás de tu mirada, la que conoce tu nombre sin que tú se lo dijeras, la que habla con tu voz y se mezcla con tu alma, la que te extiende sus brazos como si fueran playas. Me emociona la gente buena, la que no emite juicios ni levanta fronteras, la que no hace distinguos de condiciones, razas o colores, la que se hace río con tu fuente y deja caricias en tu cabellera. ¡Ay! Me gusta la gente buena, la que abre caminos en tu corazón y dibuja siempre alguna puerta abierta. Me emociona la gente buena, la que te presta su latido cuando la vida te hiere, la que comparte su pan y su destino a cuantos pasan por su vera, la que no rompe ilusiones y te sostiene entre sus brazos cuando te ve caer en algún lugar extraño donde olvidaste quién eras, la que recompone los pedazos que alguien dejó en ti, prestidigitadora que puede sacar de sus bolsillos para ti balomas mensajeras. ¡Ay! Me emociona la gente buena, que minimiza errores y exalta virtudes y creencias sinceras, esas que caminan sin prisa alguna con la belleza pegada a sus talones, aspirando y exhalando el aire de la vida como una primavera abrochada a su camisa y a sus amores. Marian Amén 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 Amén